Y abrimos este canal de amor y paz bendecido por Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito, te suscribas y formes parte de esta familia. Es un canal variado donde aquí tenemos de todo. Lo mejor que tú estás buscando lo tengo yo para ti y para mí. Además, has entrado al canal de la crema y la data de la belleza. Donde aquí todo lo que sale es, mira, pero mil por ciento de verdad garantizado que te pone esa piel hermosa y linda a cualquier edad. También quiero decirle que tenemos blog de mi vida, tenemos ejercicio, recetas de comida, tenemos viaje, tenemos aquí de todo. Lo que tú buscas aquí lo puedes encontrar. Solamente pones rosa, edgy, blog, piernas, rosa, edgy, blog, flacidez, rosa, edgy, blog, arruga, rosa, edgy, blog, playa. De aquí tenemos de todo. Así que hoy les traigo una mascarilla muy importante porque es efecto Botox en casa. Ya ustedes saben que el Botox a mí profesionalmente no me gusta porque no me gusta inyectarme mi cara. Pero el Botox casero hace un efecto, mira, que te deja tu cara bonita, que no tienes necesidad ninguna de ponerte botox y tampoco, mira, gastar tu dinerito. Ya ustedes saben que eso es una de las cositas que yo les enseño. Hacer mujeres bonitas pero inteligentes para cuidar su economía. Así que sin más, vámonos por allá. Sí, hoy nos vamos por la izquierda del barco a preparar nuestra mascarilla para tener una piel, mira, estiradita, linda y joven. Vámonos, vámonos conmigo. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra mascarilla con efecto Botox. Muy buena para nuestro cutie, para tener una piel rejuvenecida, una piel firme y simplemente una piel hermosa. Vamos a necesitar una clara de huevo, cuatro aspirinas, una cucharada de agua, una pizquita de alumbre en polvo y si tienes alumbre en piedra lo vas a rayar. Y una cucharada de aceite de vitamina E. Quiero aclararles que si no tienen alumbre pueden hacer la receta y no pasa nada. Porque los dos ingredientes de gala de esta mascarilla es la clara de huevo y las cuatro aspirinas. El aceite de vitamina E, si no lo tienes, puedes usar cuatro cápsulas. Pero, si no tienen en este momento el aceite de vitamina E o no tienes el alumbre en polvo, no importa. Lo puedes hacer aún simplemente con la clara de huevo y las cuatro aspirinas. Lo primero que vamos a hacer es poner la cucharada de agua en las cuatro aspirinas para que se vaya derritiendo. Y ahora con un tenedor o un efecto eléctrico vamos a llevar la clara de huevo a punto de nieve. Quería explicarle que la cucharada de agua en las aspirinas es porque sabemos que la aspirina es dura. Entonces el agua la va a derritir a volverla como un polvito suavecito. Entonces, ahora en lo que ellas se derriten, vamos nosotros a batir la clara de huevo. Y así la vamos batiendo con el tenedor o un efecto eléctrico hasta que esté a punto de nieve. Y aquí como ustedes ven, ya tenemos la clara a punto de nieve. Lo que vamos a ponerle es la cucharada de aceite de vitamina E. Y vamos a ponerle una pizquita, cuando les digo una pizquita de alumbre en polvo, es esta cantidad solamente. El alumbre es muy bueno para la piel, para evitar las arrugas y quitarla, desaparecerla. Pero tenemos que usarla en la cantidad debida y con los ingredientes que se puede mezclar. Entonces, una pizquita es esta cantidad solamente. Y como ustedes ven aquí, tenemos las aspirinas y ya están diluidas por completo. Así que ahora lo que vamos a hacer es moverlas y ponerlas con los otros ingredientes. Siempre les digo que vamos a sacar bien todos los ingredientes para ahorrarlo hasta lo máximo. Y ahora vamos a moverlo todo juntito bien para mezclar todos los ingredientes. La clara de huevo, la pizquita de alumbre en polvo, la cucharada de aceite de vitamina E y las cuatro aspirinas que diluimos en la cucharada de agua. Y ya teniendo todos los ingredientes mezcladitos, vámonos por allá a poner nuestra mascarilla efecto Botox. Y aquí ya regresamos con nuestra mascarilla. Miren que linda, parece una nieve. Y con nuestra carita, sin maquillaje y lavada, vamos a empezar a poner esta mascarilla. ¿Cuándo se la pueden poner? A cualquier hora. En la mañana, en la tarde o en la noche. Es para todo tipo de piel. Y si tienes alergia a algún producto, recuerda que yo siempre, siempre, siempre repito los ingredientes para si tú eres alérgica a algún producto, no te la pongas o no le pongas ese ingrediente. Así que vamos a tomar un poquito, así como una cucharada grande. Y esta mascarilla la vamos a empezar desde el cuello. Y te la puedes poner también en el escote. Y vamos a llevarla a las mejillas de esta forma. Recuerden que vas a empezar con una cucharada en la mano. Y te la vas a poner en el escote, de esta forma. Y te la vas a llevar al cuello, con la palma de la mano. Y ahora vamos a llevarnos la mascarilla a las mejillas. Muchas personas me preguntan, Egi, ¿las mascarillas se pueden dar masajes con ellas? Las mías sí. Las mías están preparadas para dar masajes. Las mías tienen siempre un enfoliante suave que sí te la puedes poner todos los días. Yo no sé otras mascarillas. Las mías están elaboradas con un enfoliante suave que sí te lo puedes poner todos los días para enfoliar las células muertas. Ahora, vamos a dar con la palma de la mano, movimientos circulares y ahora alrededor de la boca. Que recuerden que son los masajes de corazón que siempre les hablo. Que es poner tu carita en el medio. Como ustedes ven, se forma un corazón. Y ahora viene el masaje de pulpo, que es con la yema de los dedos. Vas a ir masajeando circularmente. Vamos a pasar de 5 a 7 veces debajo de nuestros ojos en el contorno. El contorno es una parte muy importante en nuestro rostro. Tenemos que cuidarlo y debidamente no hace daño. Ahora, si tú te pones algo que no es profesional, que hace daño a tu piel en una piel suave como el contorno, ya eso es otra cosa. Pero todos mis consejos de belleza van pensados, elaborados, van hechos, con mucho cuidado para simplemente tener un resultado mil por ciento. Y ustedes saben que yo soy muy seria en mis recetas de belleza. Ahora vamos a ir a la frente. Ustedes saben que yo tengo desde jovencita esta línea aquí de expresión vertical. Siempre ha estado de ese mismo tamaño y así igualita. No crece más y yo creo que es por todas las mascarillas y todo lo que yo me pongo y aceite y masajearme. Pero ahora estoy tratando, masajeándome circularmente y llevando la piel de esta forma, así, horizontal, dándome este masaje en la misma, aquí, en la misma esta arruga de aquí. Esta línea de expresión que muchas mujeres la tenemos. Entonces, me masajeo bien y después llevo la piel hacia los lados de la línea de expresión, como llevando a un nivel, porque esta línea de expresión se hace como que se hunde. De nosotros hacer así, se hunde. Pero entonces yo he pensado que al masajearme y llevarme la piel de la línea hacia afuera, esta parte de aquí va a estirarse y esta línea se va a ver estirada. Y después que hago ese masaje en las noches para dormir, me pongo una bandita, una curita, un tape, según le digan en su país, yo le digo una bandita, una curita, que nos ponemos cuando tenemos una herida. La parte donde está el pegamento, es lo que yo me pongo para que me aguante ahí esa línea. Y llevo, anoche hice un video, porque lo hice ya a la hora de dormir, para recordarle lo que estaba haciendo. Y la verdad es que veo que me está funcionando. Y si tú la tienes, lo que vas a hacer a la hora de dormir, después que tienes tu carita lavada, te pones tu aceite o tu crema de noche y te vas a masajear la línea que tienes vertical, horizontal. Y vas a poner los deditos así y te vas a llevar la piel a los lados desde la línea, para que la piel se ponga parejita y desaparezca esa zanjita que tenemos ahí. Y yo estoy contenta porque a mí me está trabajando. También quería decirles, mujeres, que a mí nadie me mande mensaje de otro canal, que si trabajo bien, que si no, que no sirve cada youtuber que se ponga a atender su cartón, que se ponga a atender su canal. Y a mí que nadie me mande mensaje porque yo soy profesional, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo. Y ya dejen de estar metidas aquí para estar que si hago, que si no hago. Yo no voy a ningún canal a decir que otro youtuber hace esto mal, que usó esto mal. Así que sálganse de mi canal y no me manden a mí mensajes de nada, que yo no oigo a nadie. Ya todo el que me conoce sabe cómo yo soy. Yo soy derecha a mi canal y a lo que yo soy y como yo trabajo. Yo no oigo a nadie porque yo soy profesional y yo sé lo que yo doy en mi canal es mil por ciento garantizado. Y aquí, duélale a quien le duela, aquí sale lo mejor de belleza casera. Así que no me manden mensajes que yo no oigo a nadie. Yo estoy aquí para darle lo mejor a la mujer del universo a bajo costo y tranquilita en mi casita de YouTube. Y yo no me meto con nadie, ni estoy en chismoteo, ni estoy en nada. Mi objetivo es llevar belleza, distracción, alegría al mundo entero y eso es lo que hago. Lo demás aquí en mi canal no se encuentra. Bueno, ahora vamos a masajear de esta forma. De aquí para allá, de aquí para allá, del cuello hacia arriba, del cuello hacia arriba, del cuello hacia arriba. Estos masajes de corazón y pulpo son míos. Los inventé yo, los creé yo. Como todo lo que yo comparto con ustedes, es creado por mí. Para llevarles a ustedes lo mejor. Para que ustedes a bajo costo se pongan bonitas, se pongan hermosas. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta mascarilla no la vamos a guardar. Esta mascarilla la vamos a aprovechar, miren, los hombros es muy importante tenerlos esfoliados y bonito para cuando nos ponemos esas blusas, esos trajes de baño, esos vestidos que ustedes saben que a mí me gustan, escotadito. Y esta es una mascarilla que la vas a aprovechar en tu cuello. Vamos a masajear de esta forma el cuello, llevándolo hacia arriba. Vamos a masajear nuestras mejillas. Para una suscriptora que me dijo que tiene muchas arrugas en las mejillas, yo te aconsejo todas estas mascarillas y que te masajes circularmente. Y después cuando te enjuagues, te pongas aceite de semilla de uva y colágeno líquido o en crema. Y siempre vamos a llevar nuestra piel de adentro a fuera y hacia arriba. Vamos a dar movimientos circulares para estas arrugas profundas. Y en los labios y en la parte baja de la boca, vamos a masajear de esta forma. Si tienes los párpados caídos, te vas a poner un poquito, vas a levantar, subir y soltar. Levantar, subir y soltar. Levantar, subir, hacia afuera. De 5 a 7 repeticiones. Y ahora lo que vas a hacer es que te vas a llevar de adentro a fuera y hacia arriba con la yemita de los deditos. Esta mascarilla con estos masajes es todo lo que necesitas para tener una piel rejuvenecida y verte 10 años más joven desde la primera vez. Porque ya sabes que aquí lo tenemos todo para eso y mucho más. Entonces, esta mascarilla recuerda que la vas a aprovechar en todo el escote, el cuello y te vas a pasar 2 o 3 capitas por la cara. Y así la aprovechamos todo. Y recuerda, si no tienes el polvo de alumbre y no tienes el aceite de vitamina E, no importa. El solamente ponerte la clara de huevo, unas 4 aspirinas, vas a ver la diferencia. Ahora la vamos a dejar media hora, la vamos a enjuagar con agua tibia y después con agua fría y ya quedamos listas. Espero que les haya gustado esta mascarilla, que la hagan y que vean que bonita se van a ver después de ponerla. Y recuerden mujeres, nos cuidamos por afuera con lo mejor que les traigo yo todos los días. Pero lo más importante es cuidarnos de adentro a afuera. Tener un corazón limpio. Vivir cada día nuestra vida. No estar pendiente de nada ni de nadie. Cada cual que haga su vida. Cada cual que defienda su vida. Cada cual que sea feliz en su mundo. Pero lo que siempre les voy a decir es que la Egi siempre está aquí, en su mundo, en su casita de YouTube. Nadie me va a cambiar. Nadie tengo que oír. Así que aquí siempre les voy a traer lo mejor del universo a todas las mujeres a bajo costo para que se pongan bonitas. Y al que no le guste que la Egi dé lo mejor a bajo costo, I'm sorry for you. Les mando muchos besitos y nos vemos al ratito porque hoy les traigo, mira, lo bueno de verdad es Daíta. Las quiero muchísimo. Gracias por abrirme la puerta de tu hogar. Dios las bendiga. Y ya saben, aquí tenemos de todo para ti. Para que te pongas esa reina linda, bella y hermosa. Y seas una mujer, ay, bella, bella, bella. Y recuerda, hoy amanecimos. ¿Qué más le podemos pedir a Dios y a la vida? Al contrario, gracias Diosito por darnos la oportunidad otra vez de amanecer en este mundo hermoso donde todos los días aprendemos, vemos y disfrutamos cosas nuevas. Un besito para Dios y un besito para ustedes. Nos vemos al ratito.